Ese señor gestionaba toda la economía, y Shakira se dejó llevar por él y por sus asesores. En medio de todo el éxito que está teniendo Shakira, se le avecina un nuevo dolor de cabeza a la cantante colombiana, quien ha sido acusada por segunda ocasión de evasión fiscal en España. Y para echarle más leña al fuego, su ex está colaborando con Hacienda para acabar con ella. ¿Quieres saber más de lo que te estoy contando? Entonces quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento todo sobre el complot que tiene Piqué con la Hacienda Española para acabar con Shakira. Este año ha significado para la colombiana su momento de brillar, ya sea por su espectacular renacimiento, los exitazos que ha lanzado o por todos los premios que ha ganado este año. Pero a pesar de todo esto, la colombiana no se ha podido salvar de la Hacienda Española, que la viene persiguiendo desde su separación. A pesar de haber dejado el país hace ya unos meses, Shakira sigue conservando una serie de asuntos que la mantienen vinculada con España. En este caso, cuestiones judiciales por presuntamente haber defraudado Hacienda en años anteriores. La cantante está llamada a sentarse en el banquillo de los acusados en noviembre de este año por una supuesta evasión fiscal de 16,2 millones de dólares que habría tenido durante 2012, 2013 y 2014. Estas son acusaciones sobre las que el artista defiende su inocencia. Afirma haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Y como si no fuese suficiente ya con eso, a esta causa se le suma otra investigación de los delitos de fraude fiscal en 2018, tal y como notificó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña este pasado mes de julio. La Fiscalía acusa a Shakira de haber defraudado otros 6 millones de Hacienda en 2018. Ahora, en esta nueva querella, la Fiscalía acusa a Shakira de valerse de empresas en paraísos fiscales como Malta, Islas Vírgenes Británicas, Holanda y Luxemburgo para no tributar por la totalidad de lo que le corresponde. O eso es lo que dice el escrito de la Fiscalía de Delitos Económicos. La cantante usó una sociedad, constituida en Luxemburgo, para ceder sus derechos musicales. Pero solo los cedió formalmente tras la celebración de varios contratos simulados, sin ninguna voluntad de cesión real, ya que en todo momento siguió disponiendo de ellos, concluyendo así la fiscal que se trató de una sociedad de mentira que no ejerció ninguna actividad, por la que sus ingresos y gastos debían ser atribuidos a la cantante en su declaración de IRPF. En octubre de 2017, también hizo otra sociedad, pero en este caso en España, para recibir los ingresos de la gira El Dorado. Esta sociedad recibió a su vez un contrato con la de Luxemburgo. Y según lo que dice la Hacienda, no hay pruebas de que desarrollara función alguna más que haber sido empleada como plataforma de facturación. Pero aún así, la artista redujo el 100% de las retenciones. Por este motivo, la Fiscalía apunta que también se trataba de una sociedad de esas ficticias para evitar abonar el IRPF. Ellos sostienen que la colombiana dejó de ingresar 5,3 millones en la declaración de IRPF durante el 2018, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública Española, que, pese a los 57.000 euros que abonó la cantante en la declaración complementaria, con los intereses de demora, ascienden a 6,06 millones de deuda y otros 625.000 euros a la Agencia Tributaria de Cataluña. Por su parte, el equipo legal del artista ha informado que no se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre esta acusación. También que ahora están centrados en la preparación del juicio por los ejercicios 2012-2014, que empezará el próximo 20 de noviembre. Tras el estreno del tema El Jefe, aparte de esta segunda acusación por parte de Hacienda, Shaq ha sido acusada de malos tratos por algunos de sus ex colaboradores, incluso de no pagarles. Y, como si no fuese eso suficiente, ahora es Gerard Piqué quien habló de la suerte que él tiene con sus emprendimientos, por lo que solo trabaja para pasarla bien. El exfutbolista español ofreció una conferencia de prensa en Málaga sobre inversión organizada por el diario Sur en Málaga, donde habló de sus proyectos profesionales y compartió que él no labora para ganarse la vida como muchos. Piqué señaló que gracias a eso puede idear nuevos proyectos que le permiten ser incontrolable, como el caso de la Kings League, el cual va dirigido a la gente joven, pues el torneo de fútbol tiene sus propias reglas y se transmite por la plataforma Twitch. Creo que la Kings League es un gran ejemplo, y a partir de ahí, preparaos, porque se vienen más cosas. Ha avanzado Piqué, que no ha querido desvelar en qué otro proyecto muy potente está trabajando y tiene previsto presentar en las próximas semanas. Además de eso, amigos, al parecer, Gerard Piqué está listo para abrir su corazón y contar detalles íntimos sobre su relación con la colombiana. Esta es una oportunidad única para que Gerard Piqué comparta su perspectiva y aclare las situaciones incómodas en las que se ha visto involucrado. El exfutbolista y empresario ha mantenido hasta ahora un perfil discreto en cuanto a su vida personal, así que las expectativas sobre la entrevista son muchas. Esta podría ser la primera vez que Piqué hable y dé su versión sobre lo que sucedió con Shakira y las circunstancias que llevaron al fin de su relación de varios años. Por otra parte, mis fuentes más cercanas me han informado que el último lanzamiento de la cantante colombiana Shakira se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, sacando éxito tras éxito como su última canción junto al grupo Fuerza Régida. El nuevo tema musical de La Barranquillera ha generado todo tipo de reacciones, desde usuarios en redes que han alabado la canción, como quienes la critican por lanzar una pieza musical que toca el tema de la explotación laboral y las malas condiciones salariales. Uno de los tantos internautas que salieron a criticar a la intérprete de monotonía fue el actor de la famosa serie de La Casa de Papel de Netflix, Jaime Lorente López, quien expresó que la cantante da pereza. Por medio de su cuenta de Twitter, ahora ex, el intérprete de Denver en la popular serie de Netflix, escribió, ¿Qué pereza da Shakira? Tras ese comentario, muchos usuarios en redes sociales salieron en defensa de la cantante, mientras que otros le dieron la razón al intérprete del Sid. Mediocre carrera de música y actuación, mejor cállate man. Seguro a Shakira le preocupa mucho tu comentario. ¿De dónde es este señor? Ah, claro, español, amigo de los Piqué. El odio por Shakira es enfermizo. ¿Quién eres? Otro infiel español. Mastique, trague, trague, mastique. Y, mucha pereza, pero hablas de ella. Son algunos de los comentarios en defensa de la cantante. Incluso, algunos fans del artista, de 46 años, compararon las carreras musicales de ambos, explicando que Lorente López podría aprender un poco de la pereza que da Shakira para hacer que su carrera musical despegue. Por otra parte, algunos internautas apoyaron al artista, señalando que Shakira ya se estaba volviendo un poco molesta al no superar a Piqué para seguir siendo relevante en la industria musical. No es la primera vez que el actor habla sobre los recientes lanzamientos musicales de Shakira, criticándola de manera directa o indirecta, como pasó cuando salió La Sesión 53 junto con el productor argentino Bizarrap. En su cuenta de Twitter, el actor de Élite expresó, Y para los que no saben de quién estoy hablando, Jaime Lorente López es conocido por participar en importantes series de Netflix como La Casa de Papel y Élite 1, así como también se ha vuelto popular en el último tiempo por explorar su lado musical. Bueno señoritas, hoy les ha hablado su reportero favorito, Mateo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes acerca de que Shakira le siga mandando indirectas a su ex. Los leo. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal si no quieres perderte en nada de lo que sucede con Shakira y recuerden darle like. Hasta un próximo video.